Estas son las nuevas Sodux Ultra de Saucony, como su apellido indica, creadas para afrontar largas distancias en su compañía. Todo en la Sodux está pensado para proporcionarnos comodidad cuando sumamos kilómetros y kilómetros, empezando por esta parte delantera de esta caja, que han creado mayor espacio para el pie cuando se dilata al llevar tiempo corriendo. Ese efecto mullido y la absorción de los impactos lo consigue su núcleo de la tecnología de Saucony Power Run PB, de Pevax, una espuma ultraligera y muy reactiva que te da un plus de retorno de energía y que además está rodeado de un marco de Power Run de EVA que protege ese núcleo y añade estabilidad en la pisada. Con material reciclado, en una sola capa, más transpirable y minimalista, de tal manera que tenemos menos puntos de calor. También lleva un bolsillo para guardar los cordones. Vamos con la suela que también está rediseñada en esta Sodux Ultra, compuesta por tres piezas que brindan soporte y estabilidad y con una placa Rock Plate de nylon mallado que consigue un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para adaptarse a las irregularidades del terreno y la protección fundamental en la zona de los metatarsos. La suela está fabricada con el compuesto propio de Saucony PVR Track, que proporciona una gran tracción y agarre en todos los terrenos. Y los tacos se han reducido de 5 milímetros a 4 milímetros y medio para aligerar el conjunto y se ha creado también más espacio entre ellos para más estabilidad y también en caso de que pisemos en barro para expulsarlo mejor. Por último, el ajuste Form Fit es perfecto. La zapatilla se adapta a la forma de tu pie y cuenta con detalles como los enganches para poder adaptar una polaina en caso necesario. En definitiva, la Sodux Ultra de Saucony es una zapatilla para acompañarte en todas esas pruebas en las que haya que devorar kilómetros y kilómetros de montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!